La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que mantiene baja ocupación en camas hospitalarias por COVID-19, de manera que aún quedan 1,198 desocupadas y disponibles. El reporte actual detalla que solo hay 47 camas ocupadas por pacientes con diagnóstico de infección respiratoria, 41 de ellas son sin ventilador mecánico y 6 tienen ventilación asistida, de manera que la mayoría de casos presentan manifestaciones leves y moderadas, mientras que únicamente son 6 pacientes que requieren apoyo ventilatorio, todos ellos con comorbilidades. Durante este 2024 se han registrado dos casos de COVID-19, que han iniciado con síntomas leves. Por influenza, se reportan 32 y una defunción. Asimismo, la Secretaría señala que se han aplicado más de un millón de vacunas contra la influenza a adultos mayores, personas con comorbilidades o enfermedades crónicas y niños menores de 5 años. Sin embargo, la Autoridad de Salud hizo un llamado a mantener las medidas de autocuidado y prevención, como lavado de manos, evitar tocarse la cara con los dedos y manos y si se tiene alguna enfermedad respiratoria, utilizar cubrebocas y alimentarse sanamente con frutas y verduras de temporada. TV4 Noticias